Estas son las valijas que contienen el padrón del PLD, así como otros materiales de apoyo para ser utilizados el próximo domingo. Y estas son las maletas que contienen las computadoras para el escrutinio. El sábado, en todos los centros de consulta, esas maletas se van a abrir para entonces instalar en el sitio donde se va a hacer el centro de consulta. En el evento, alrededor de 6 millones tienen derecho a participar, de los cuales 2.200.000 son miembros del PLD y alrededor de 4 millones no están inscritos en ninguna organización. Para esos fines, han habilitados 2.700 centros de consultas ubicados en 1.037 colegios electorales. El vocero del PLD informó que los equipos serán probados el sábado en la tarde para garantizar que estén listos el domingo durante la consulta. Ya el equipo de acto y seguridad ha diseñado toda una ruta para llevar estos materiales a los municipios cabecera de provincia. Quienes buscan el apoyo de la organización son Abel Martínez, Margarita Sedeño, Domínguez Brito, Karen Ricardo y Maritza Hernández. El aspirante ganador, tal como establecieron el pacto que ellos firmaron, los demás lo apoyen y podamos seguir hacia adelante. Esa es mi expectativa. La consulta del PLD se llevará a cabo entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, pero no cuenta con el aval de la Junta Central Electoral, por consiguiente no es vinculante a esa institución. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.